Los que están con la esposa saluden, los que están con la enamorada saluden, los que están con la empleada mejor nos saluden. A ver las palmas arriba, mirando las cámaras, mirando las cosas pesadas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la cintura! ¡Viva! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Vamos saltando! ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¡Cadera! ¿Será que no me quieres? ¿Te siento tan vacía? En vano yo espero, mi garras de tu amor. ¡Cadera! ¡En vano yo espero, mi garras de tu amor! ¡Arriba las palmas! ¡Puedejame las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Tú ven juntos! ¡Vamos saltando! Este amor de contrabande me hace llorar. Tú me dices, dime qué quiero, pienses bien. Tu amor de contrabande lo puedes pegar. Si nos tenemos, escondidamos, dale bien. Que te lo amas de contrabando transporte pesado Y no me salen las manos Arriba, 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 arriba Márquate ese pasito Salud, salud ¿Dónde están los cerveceros? Una cervecita Arriba la panada Y vuelva, y vuelva Y con la cintura Salud, salud ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? Será que no me quieres, te siento tan vacía En vano yo espero Mi gaje de tu amor En vano yo espero Mi gaje de tu amor Eso Y no me dicen las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¿Qué es un desafío? 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 ¡Ven, ven, 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 ven! Eso sí ¡Vamos a ver! Este amor de contrabando me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en mi piel Tu amor está encontrada, ¿cómo puedes llegar? Si nos vemos escondidas, que viva los pasantes ¡Viva el desacajado! ¡Viva el pasario! ¡Viva el pasario! ¡Arriba la palma! ¡Vamos a cumbia! ¡Viva, viva, viva, viva! Los supercompadres de oro ¡Arriba la palma! Dicen, yo no puedo atender porque estoy solo Refugia en la tropa de cerveza En la copa que llora en mi mesa Y hoy llorando con la plomita ¡Lloraré tomando cerveza! ¡Lloraré tomando cerveza! Refugio que en ella tengo Sírvan a ser una compañera El ministro ciudadano ¡Chantinero! Para mi me dispara Refugio que en ella tengo Sírvan a ser una compañera El ministro ciudadano Transporte pesado, la palabra Bailamos, bailamos, arriba Dice, yo no puedo atender porque estoy solo Refugio en pelazo pa' que se besa En la tumba que llora en mi mesa Y hoy llorando junto conmigo Lloraré tomando cerveza Lloraré tomando cerveza Refugio que en ella tengo Sírvante una tumba y mienta Una esposa también por cantinero Lloraré un par de cervezas Refugio que en ella tengo Sírvante una tumba y mienta ¿Cuál es el mejor bloque de la noche? La palma ¡Viva, dejadla rato! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que suene, que suene, que suene las manos! ¡Ey! 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 ¡Eso! Tu voz ya está Dice, señor Lloraré tomando cerveza Refugio que en ella tengo Sírvante una compañita De esto nada me importa Déjame un par de cerveza, refugio que de ella tengo yo Sírvame una compañera, por esto nada me importa ¡Arriba la palma! Ya no sé qué voy a hacer, ya no sé a dónde iré Una ladrona vino hacia mí, me llevó todo el mundo Ya no puedo seguir así, pensando solo en ti Si tú robaste mi corazón, ya no vengues conmigo Ya no puedo seguir así, pensando en tu querer Si tú robaste mi corazón, no olvides al mamá mi doña Eva ¡Bien, ya, ya! ¡Qué bonito! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Ya estamos! Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no vengues conmigo ¡Paso, bailando! Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no vengues conmigo ¡Paso! Que suenen las palmas como, gran corazón internacional Arriba la palma No va a pasar No le tardó a Bruno, mamá, ni mi esposa No se mueve Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, te amo que escondí No se escucha Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, te amo que escondí Arriba la palma ¡Otra, otra, otra! ¡Esto es un tío vivo! ¡Esto es un tío vivo! ¡Bolivia! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra, otra! ¡Otra! Quisiera, quisiera que miedo volara hasta donde estás Quisiera, quisiera estar junto a ti Y pedir perdón y decirte algo Y yo se te equivoqué Y tú, porque serás así ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas Sigues en mis sueños, sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo tu amante venganza Sigues en mis sueños, ¿por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las manos, las manos arriba ¡Eclips en vivo, vivo! ¡Este sitio en lo mío, estudia! ¡Este sitio en vivo! Dice, quisiera que mi nieto contara lo que estamos pasando Ni olvidar que se unió de mí Que ya te vengaste, que me pagaste igual Esta noche triste sabiendo en ti no hablo con Dios No puedo creer de ti ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas Sigues en mis sueños, sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo tu amante venganza Sigues en mis sueños, sigues en mis sueños ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las manos ¡Arriba, arriba! ¡Levantamos las manos! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vamos, saltando! Solo, sin tu amor Perdido, entre mi corazón Te doy tu traición Tanto necesito el viento se dañó ¡Vamos, saltando! ¡Me emborracharé! ¡Eso! ¡Me emborracharé! Por tu culpa Por tu culpa ¡Vamos, suelta! ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! Por tus sentidos Por tus presiones Por tus engaños Por elaborarte Por ilusionarte De quien no me ama ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! Por tu culpa Por tu culpa ¡Por tu culpa! ¡Vamos, amor! ¡Viva los arras詐! ¡Viva los arrasfes! ¡Viva los arrasfes! ¡Le levantamos las manos! ¡Ven! 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 Por una decepción Por un mal amor Le voy a hacer un brazo Palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba ¡Vamos a estarlo! Solo siento amor perdido Entre mi corazón Tu traición Las promesas que hiciste el viento te la llevo ¡Vamos a estarlo! Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Es mi culpa Por tus sentidos Por tu presión Por tus engaños Por enamorarme Por ilusión De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Palmas arriba ¡Vamos! Y no le salen las manos Ahora le cantamos a la pareja ¡Vamos todos! Le cantamos a la pareja Le cantamos a la pareja ¡Vamos a estarlo! Me emborracharé ¡Eso! Me emborracharé ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso!